¿Cómo se filtró un audio, una nota de voz de nosotros? Es un encuentro donde nosotros le presentamos nuestras disculpas y donde reconocemos un error que se ha salido de control en gran medida, por eso nosotros nos hemos reunido con ellas para expresarle nuestro sentir, nuestro lamento y que también las entendemos por las reacciones que han tenido porque es una reacción obvia al momento de recibir una queja o una acusación tan grave como la que se le hacía en ese programa de televisión. Por ende, nosotros nos hemos juntado, hemos dialogado, hemos debatido varios aspectos donde nosotros le hemos presentado nuestras disculpas, reconociendo nuestro error y también explicando sobre la situación y cómo se dio este proceso y esta filtración de este audio. La licenciada Severa Javier, la representante de enfermeras graduadas y también estoy representando los diferentes gremios y todas las enfermeras y aquí tenemos el gremio de Sinatrais. ¿Cuál es la posición de ustedes luego de lo que ha pasado? ¿Cuál es definitivamente? Porque se había hablado incluso de frascarse un proceso judicial. Bueno, como ya él ha explicado que él dice que fue un audio que se filtró, algo que él no quiso decir, entonces nosotros le hemos saltado ya la excusa que ya está haciendo públicamente para que igualmente como se expresó ese video, también se expresó ese video, también se expresó que él estaba pidiendo su excusa y que ese video fue filtrado porque no había unas pruebas para sustentar ese video. También nosotros queremos decirle a los comentarios, a los medios de comunicación que cuando vayan a comunicar y a poner un video o algo de esa magnitud, que investiguen la fuente, que investiguen bien la fuente porque no están haciendo daños y le hacen daños a los demás.